A ver Luis, aquí estamos, vamos llegando al campo 7 Vámonos Vamos a darle Ay carajo, aquí va a sufrir mi carrito de regreso De regreso va a sufrir, carnalito Lo bueno es que acá no hay gente La gente se fue al Tambo Azul Donde fue el reporte Pero también aquí hubo reporte, ¿no? Sí, aquí hubo reporte Carnalito, traigo cuatro cañas Una es, traigo dos pen 5.000 Un 8.000 Y traigo un Sealine 30 Con los dedos, como que me presto una Con los dedos, papá ¿Nunca has toscado con los dedos? No, esas son merguizas Pues amigos, vamos llegando Campo 7 Campo 7 Área del templete Vengo aquí con mis carnalitos ¿Viene Anthony? ¿Qué? Pitufín ¿Te lo pusiste hasta el pecho? Pitufín Díaz Mr. Díaz Ahí estamos Mr. Arch Mr. Arch What's going on, buddy? Welcome to another adventure With fishing with a pig Yes Pues aquí andamos, amigos De nuevo En la aventura Ahora en el campo 7 Vamos a ver si ya Se activaron Las bonitas Bonitas Ayer hubo reporte De que De que anduvieron aquí unas Se pegaron algunas Y hoy vamos a ver Vamos a buscar el reporte Estamos aquí en el templete Lado derecho Está muy tranquilo Muy tranquilo El charco Son las 7 de la mañana Oigan Miren Miren como creció la vegetación Oh, de veras No había visto que Cuidado con las víboras Puede haber aquí Viborillas Viborillas, viborillas Mira cómo se secó Ajá No, no, no No me acuerdo ¿Recuerdas que no estaba así? No, no estaba así Había este Yerba No había tanta hierba Mira cuánta hierba hay Mucha hierba Ay, carajo Pues estamos de vuelta De vuelta En el campo Siete minas Mira cómo creció la vegetación Aquí No me imagino Cómo debe estar ahí abajo Y luego de la vegetación Estamos llegando Al campo Siete Y hay personas ahí Acá hay personas Ya pescando El chiste El chiste Ay, carajo Hace rato Hace rato Saban la carna Paraba aquí ¿Verdad que? ¿Verdad que? El camino De rama De que la gente Sí, güey Sí, ya está grande Si aquel compito Sacó una bonita Con un carrete Mil o dos mil ¿Cuánto era? ¿Qué? Este El hijo El hijo de El hijo de Languiano Que no pueden sacar Con este Sin comer yo una El clima Está muy bien Está fresco Nomás No estoy haciendo frío A ver si hay emoción A ver si hay emoción Está buena, güey Se pegó Se pegó la primera Señores Ay, güey Está buena Está buena La cabrillita Papá Ya salió Ya salió Para el sechimito Una más de esas Su video Su video Su video Espera Échale Para el grupo La primera Aquí se pegó Bárbaro Y Zabal Haciendo pedazos Se pegó La primera Carnalito Mira Mira No más No perdona Zabalita Bueno animalito Aquí están Aquí están Las cabrillitas Con una cucherita De once y media Realmente no Es una cucherita Muy pequeña Mi carrete Cinco mil Línea trenzada De treinta libras Ahí está Vámonos Aquí se pegó Carnalito Se pegó Aquí en la salida Pero sabes que Lo dejé caer Lo traía Lo traía por abajo Luis Ni tomas La cubeta Está buen tamaño Está muy buen tamaño Miren señores La primera Miren Ahí está Primer animalito Muy buena Cabrillita Fácilmente De kilo Kilo y medio Sí Ahí carajo Sigue grabando Porque aquí está Aquí ahorita Están las cabrillitas Están pegando Aquí las cabrillitas ¿Dónde estáis? Pitufo ¿Dónde estáis? De la otra Fuera Voy a tirar aquí Delecito Miren Ahí derecho Te iré Pier Digo Arch Lo tiré aquí Delecito Y mi mamá Lo voy a dejar caer Lo voy a dejar caer Un ratito Grabando Canelo Grabando Canelo Grabando Canelo Grabando Tres ganchos Ocupas ayuda Está bueno Está bueno Que no te vaya Que no te vaya Acércalo Acércalo Para acá Para ayudarte Cárgalo Para aquí Abajito Es jurel Es jurel Es jurel Que corra Estamos No se atora ¿Tronó La línea? ¿O se soltó? A ver Y se llevó Se llevó Era jurel Era jurel Están pasando ahorita Los jurel Estaba bueno Estaba bueno Yo si líder Le puse así Grabando 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 ¿Qué traes? ¿Qué traes? Ah Una cabrita A ver Muy buena Carnelito Muy buena Ahí está Segunda cabrita Que se pega Señores Segunda Que vamos Por más Estamos Tirando Con Con Cholos Está picando Está picando Oh Está picando, está picando Grabando, grabando, carnalito, grabando, grabando Tráetela, carnalito, tráetela ¿Dónde estás? Ahí, tráetela, no se te va a soltar No se te va a soltar, carnalito Salió para el sashimi, tiene que salir Que se logre, que se logre, carnalito Parece el atún Parece atún Dale un poquito para atrás Dale Dale Ahí viene, está buena, está buena, carnalito Está buena, eh Una buena, bonita Que no se te vaya, que no se te vaya Que no te vaya, que no te vaya, carnalito Ahí sale, ahí sale No, 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 no Mordió Le den la caña, le doy acá Le den la caña Vamos a, vamos a agua Hay que sacarle No, 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 está bien aquí Aquí la encima de uno Venga, carnalito, venga, 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 carnalito ¿Ya la tienes? Que no se te vaya Allí anda, carnalito, allá anda Del ojo, la traes del ojo Aguas, aguas Aguanta, aguanta Ayúdale, ayúdale, güey Ayúdale, dérmela Ayúdale, ayúdale Porque se le va a soltar Si le jala más Métela, vamos a la galla La galla Vámonos, carnalito Vámonos, carnalito Ahí andan, ahí andan, ahí andan, carnalito Vámonos Ahí atrás, otra barracuda Ah, esas son buenas, Sarge Esas son buenas, carnalito Aguas, que no te suelte Carnalito, ¿dónde andas? Venga Oh, esas son unas tablotas, eh Está súper bien, eh Pura de esas, mi chavo Con cucharita Aguantó la caña Vámonos, sigue, sigue Sigue prendido el cerro, carnalitos Campo 7 Lado derecho del templete Están pegándose las barracudas, señores Están pegándose las barracudas Y las bonitas Vamos a ver, tengo suerte aquí Ahí andan los animalitos Campo 7 Lado derecho del templete Voy a dejarlo que se vaya a media agua Para traérmelo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si se prende un animalito Voy a dejarlo Simón, no hay bronca mi chavo, no hay bronca, tú échale No hay bronca mi chavo, no hay bronca, tú échale Vamos a seguirle insistiendo, vamos a seguirle insistiendo señores Grabando, grabando carnal Grabando Se soltó Es Barracuda Es Barracuda Están grandes Se están pegando Se está pegando Va desarmar? Se está pegando Se está pegando Pursuit, I battle, Pursuit y Fierce son los modelos que tiene que tiene PEN no sé exactamente cuál sea la diferencia entre uno y otro carnalitos suscriptores del canal de Pescando con el Big les quiero presentar aquí a mi carnalito Carlos Gabriel de Atiempo Fishing Club miren las jerseys que se aventaron son las del equipo ya viste que sale por aquí viejo muy bonita jerseys pescando con el Big que está presente en la jersey y mira que viejota tienes ahí mira nomás ahí mi chavo y fíjate que la vieja es la especie que nos caracteriza a nosotros el equipo Atiempo Fishing Club están muy bonitas las jerseys carnalito saludos a todo el equipo Atiempo Fishing y todas las personas que nos están viendo y todas las personas que te siguen también los invito a que pasen a mi a mi club a mi página ahí de Facebook al grupo de Facebook que es Atiempo Fishing Club por ahí subimos también contenido y pues hay que apoyarnos hay que apoyar carnalito a ver la parte por la parte de atrás ahí está mira Espinosa Atiempo Fishing Atiempo Fishing excelente carnalito muy bien grabando pitufo grabando papá grabando y está buena se pegó se pegó se pegó se pegó se pegó qué pedo oye se pegó también qué pedo esto hay que grabarlo mi chavo qué onda es que si yo sentí que la que la como si lo hubiera mordido qué bueno que está grabado entre los 12 la mitad oye qué pedo güey venía jalando y de repente sentí el pinche jalón a su madre pero no manches si a ver primero la mía chapulín para seguirle tirando qué loco güey como sentir pinche jalón como está ahí güey que se soltaba está chapulín vamos chapulín vámonos grabando chapulín a ver tus expresiones tus comentarios pito fly que huele valió la pena esperar valió la pena la espera un saludo un saludo para los aferradores del campo 7 y el club a tiempo fishing club de que esa ni que ni que no se calla grabando carnalito grabando grabando carnalito bueno martín todavía se pegó se volvió aprender se volvió aprender ahí anda bien prendido mi canalito lobo ahí está ah ya la agarró ya la agarró ya la agarró ya la agarró pues otra vez la volvió a agarrar el lobo carnalito jose ahí está ahí está ah pues ya la pura cabeza no puede ser chapulín no puede ser chapulín no he logrado sacar los primeros jajajaja no está prendido mi canalito está prendido aquí está está prendido mi canalito ya no la agarró aquí güey ya no la agarró ya la agarró ya la agarró ya amacízate amacízate tíralo ahhh maldito ahhh 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 oye a te trae ese pinche lobo ahhh 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 otra vez tira 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 ochenta y lo tienes topado no 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 que se la lleve mejor porque ya me reventó dos no dime ya estaba aquí tira ya está ahhh tira vamos a esperar que se la coma mejor ya valimos oye carnal no me deja no me deja estrenarme en la temporada mira ya van cuatro quedo grabado en video carnalito no deja que se la trague mejor con gopro 8 y gopro 9 esto es adrenalina carnal la neta mira no mas hey allá la tiene la esta jugando la esta empando la va a levantar y la va a levantar y la va a levantar no se si apretarle y escalarle pero no 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 ver que girabajo no 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 la traje la traje la traje mira de luz ing建 cam Tira Mira la varita hijo Tira Vámonos Ahí va a ser tiempo Agárrala, agárrala Tírela, tírela Tírela por si prende para que saquen ustedes No quiere soltar canalito La suelta Y cuando ve que la jalo la vuelve Se la va a llevar hasta el puerto de Ensenada Fíjalo que se vaya lejos Traigo bastante línea Línea, línea gallo Allá va Allá va Fíjate La soltó Ya la agarró otra vez Vámonos 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 Para las bonitas Basta hasta con 30 libras Pero para las peleas con el lobo marino Por eso es que yo, yo cargo con 80 libras Vámonos 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 Trabájala No hay lobo No hay lobo Vámonos Vámonos Ahora El lobo se está No detrás El lobo se ha ido Vámonos ¡Cala, cala, cala! Ahí está mi canalito, todo prendido también Todos prendidos a la vez ¡Hey! Estoy muy bueno para grabar, pero no por la cana ¡Vámonos! ¡Ya lo traes! ¡Está grande, canalito! ¡Es una jumbo, canalito! ¡Venga, mi hermano! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cartón! ¡No le dobles a tu! ¡Cala, cálala! ¡Vamos, Camileto! ¡Vamos, vamos! ¡Cala! ¡Ay, Chapulín! ¡Que no te pegas la piedra, güey! ¡Ay, Chapulín! ¡Ahí están los dos! ¡Ahí están los dos! ¡Están enredados! ¡Están enredados! ¡Están enredados! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! hoy está prendido el canalito prendido con un ejemplar desde las 5 de la mañana llegó y siendo las 5 de la tarde y apenas prendido con su primera ejemplar del día venga mi hermano hijo de su puta madre vamos a censurar la grosería porque este video lo vamos a hacer no, se soltó se soltó canalito mira Martínez, ya ha visto que va del lado más gordo Martínez, ya ha visto que va del lado más gordo si, la soltó canalito mi modo, pero que crees ahí anda carnalito grabando 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 está prendido mi compita esa sí logra la compita aquí la traigo yo, aquí la traigo, súbela no te aceleres no te aceleres caol o no te aceleres no te aceleres no te aceleren si no ¿te digo que así no? no estoy, tiene que ser de lado no no, es que la pita se puede arrancar por ahí del lado y la caña si ya no trono la caña ¿no viste como estaba? es que la caña estaba échale pituflays ahí te estoy grabando ¿cuánto? 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 315 kilos ¿cuánto? 4 kilos 315 ¿y la otra? hey pesa, luego la otra hay que pesar esa está saliendo las bolitas de 4.315 gallo gallo 4 kilos 315 ¿está más grande esta gallo? no a ver mi hermano ¿está en el peso de? 4 kilos 315 kilogramos ¿y esta quién la sacó mi hermano? ¿quién va? el aferrado mayor ya sabe a ver, saca suya no, ya se la llevaron no les conozco oye pensé que venía a Sonia pero no no, mi niño es peor todo quedó grabado vamos a grabar no grabes no grabes te estoy aquí checando jose mira échale, échale a ver esa de quién es? la de Cicuco ahí a ver a ver es un espectáculo de la bonita de Cicuco la de Cicuco hay que ir hay que ir si está bien igual 3 kilos 4 kilos 315 bueno señores pues hemos terminado el día de hoy hubo buenas capturas nos vamos contentos nos vamos felices porque bueno carnalitos pues nos vamos el día de hoy nos retiramos allá todavía está mi compita mis compitas ahí pesando nos fue muy bien el día de hoy salieron muy buenas capturas ya se activó el 7 esperemos que de aquí para adelante así siga estamos a 1 de junio apenas pero el charco ya 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 se prendió el charco aquí en campo 7 vamos a darle venga venga hola mi nombre es alexia te invito a que veas el canal de pescado con el vicar suscríbete y dale like y deja su comentario muy importante activa la campanita muy bien venga jajaja jajaja y la campanita no se olvide no se olvido Gracias. 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 Gracias.